Alegre porque así nos alumbramos tranquilamente en la vida. Está bonita, porque ahora hay luz, todo, sí. Un gran milagro, como un gran proyecto en el cual el gobierno va cumpliendo la palabra que él dijo, que no quedaría comunidad alguna sin la energía eléctrica. Es un gran beneficio para el pueblo, porque verdaderamente este es un sueño desde hace un rato que estábamos esperando que viniera a nosotros esa luz que tanto necesitamos para ya no estar en la oscuridad por la noche. Gracias al gobierno que nos está apoyando y nos está llevando a ser protagonistas estas 42 familias con una población de 252 que serán beneficiarios de este lindo proyecto, donde llegue el progreso a la comunidad de Chilamar. Realmente para las familias, para los niños, para los jóvenes, poder cargar sus celulares y poder tener mayor comunicación. Esto es una restitución de derechos más, ¿verdad?, para nuestras familias del municipio de Teustepe, gracias a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación, dándole ese derecho a la familia. Gracias a nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación,